Y tan difícil olvidarte ¿Por qué la vida mejoraste y te busco y tú no estás? ¿Por qué me duela ver tu foto? Ya no, mi corazón roto Por si mañana te vuelvo Y ya no sé de simular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti te va a volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi mala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Leer mis ojos cuando bailes Sentir mis besos en el aire Y si me siento para convencerte de que si te vas Te buscaré que suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Y ya no sé de simular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi mala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Amor así no se va, no se va, no se va